pues nada gente bienvenidos al eliminador salgo desde los orígenes y otra vez la calidad de conexiones baja tío llevo así todo el día eso ya sabemos perfectamente que no es problema de nuestra conexión hablo en general porque a todos nos pasa estos problemas del servidor porque pues no lo sé pero es así a ver no sé si me haga reducción he tirado por aquí pues si hay mega reducción tío se me haga reducción venga tira 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 si pudiésemos enganchar a ese mega reducción es lo mejor que nos puede pasar vamos a ver hacia dónde tira vamos a seguirlo venía de las dunas venía de las dunas vamos a ver qué pasa a ver qué coche lleva o de macho que es que fijaros en sexta este coche ya que vale si es un nivel 4 pero es que lo metes en campo macho y esto es como si fuese un nivel que de hecho muchas veces con el churro va mejor que muchos coches vale parece que le estoy recortando eso es un churro que nadie te verás verás pero ¿con qué cojones se ha desviado el coche tío?, ¿alguien me lo puede explicar con qué cojones se ha desviado el coche?, ¿alguien me lo puede explicar?, ¿con qué cojones se ha desviado el coche?, con una se ha desviado el coche con una se ha desviado el coche con una se hará en el aire Siempre diré lo mismo Muchas veces parece que el juego dice Te lo voy a poner difícil Con una ramita, tío En el aire Desviado Yo es que alucino, tío Vale, por lo menos hemos hecho en la arena Para un nivel 5, que verás tú lo que me van a dar Que en vez de darme la Maserati Levante O el Focus Me estoy oliendo el Bronco o el Porsche Porque siempre pasa igual Vale, venga, llega Bueno, pero por lo menos no hemos perdido el tiempo No hemos perdido el tiempo en En la mega reducción Hemos conseguido un reto Bueno Venga, vámonos para atrás Había gente por detrás Ah, bueno, mira El Focus Vale Con este coche ya voy más tranquilo A ver cuánto queda Pero se van a activar aquí los botafumeros A ver Venga, un nivel 6 Joder Solo hay uno, tío Y es un Veloster Pues venga A retarse, ha dicho A ver Va con la selva, tío Menos mal que es de día Por lo menos Vale, botafumeros y flechas ahí O sea Vale, ya no están las flechas Uf, un Focus Lo cojo para que nadie lo coja ¿Qué haces esperando? Un RC7, tío Un RC7 Vale, vamos con el Focus Vale, vamos con el Focus Vale, controlando ahí los arbolitos Joder Pues el RC7 Palchache Jijiji Madre mía, tío Lulu, lululululu Uy, lulu Porsche No Audi RC7 Por velocidad punta Aunque el Porsche En la selva va mejor Pero por si las moscas Venga, sígueme, tío Sígueme Sígueme, que te quiero llevar a mi A mi zona Joder Pues no ponerse esto en modo Joder, tío Macho, qué rabia, tío Cuando no se pone en modo fantasma, tío Venga, doblado Eso pues no ponerte en modo fantasma Es que es verdad, tío Es que te meten la leche y te desplazan, tío Vale GT4 Buen coche Pero aquí en la selva, tío Cualquier choque que tengamos Hasta que coge velocidad tarda mucho Entonces, vámonos para atrás ¿No vienes? Vámonos Venga, cuidado con los arbolitos Muchas veces no hace falta correr tanto Aunque vayas en reto Sabiendo Que llevas ventaja Vale A ver Atrás hay retados Venga, que no nos pillen Cogiendo el coche Vale, MG Metro Por esta zona no va mal El MG Metro Vale, vamos a ver Tenemos ahí Una flecha que lo mismo viene hacia mí Lo mismo Venga Con tranquilidad Joder Vale, esta meta no me gusta ni un pelo Porque ese salto de ahí Muchas veces te hace perder, tío Entonces Vamos despacito Vamos despacito porque vamos sobraos Nivel 9 Después del metro que me darán, tío Madre Me estoy oliendo La G Grupo A Grupo A Grupo A Uf Dios mío Este es el terror El grupo A Venga, vamos a ver, tío Quedamos 8, eh Quedamos 8, tío Venga, redúcete Vale Está la gente medio posicionada O están llegando de los retos Mira, van todos para allá Van todos para allá, tío Y aquí, como siempre ¿Por dónde salimos? Porque el cambio ese de la rotondita Está costando mucho trabajo que la den, eh Mucho, demasiado trabajo Entonces voy a hacer algo Que va a ser salir Por un sitio A ver Vale, retaos Venga Me voy a quedar de tranqui, eh Mira, 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 mira No sé si hay niveles 10 No sé si hay niveles 10 28 segundos ¿Sabéis lo que os digo? Que no me la pienso jugar Nos vamos a quedar Cuatro gatos, tío Voy con el grupo A Me voy a hacer una salida Que nunca Que nunca, 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 nunca Lo he hecho Pero me estoy dando cuenta Que salir desde aquí Tienes más probabilidades Por si hay algún cambio O no Que va a ser por aquí Va a ser por aquí ¿Por qué? Porque puedo coger autovía En caso de que la den en autovía Y en caso de que la den normal Puedo rectificar, ¿sabes? Hacia Hacia Guanajuato Pero en caso de que lo den A los que han salido Por la rotonda de abajo Si caen las pirámides Me jodo Pero también es que están las metas Antes de las pirámides En el lado derecho O en la autovía Vale, tenemos uno también preparado aquí No me he fijado Si en niveles 10 A no ser que me la cambien por detrás Que entonces la cago ¡Enfrentamiento final! No veo ¿Qué tal ya? De los cojones ¿Qué tal ya? Venga, de tranqui, de tranqui Si no pasa nada ¿Os habéis dado cuenta? Esa zona por donde he salido Puede ser la mejor Mira, voy a entrar así despacito El eliminador Os habéis quedado doblados Para el medio mínimo